Esta mañana se anunció que la carrera mundial Wings for Life regresa al Perú. La ultramaratón, que se corre en simultáneo en 185 países, tiene como objetivo recaudar el 100% de las inscripciones de los participantes para seguir investigando la cura de las lesiones a la médula espinal. En este gran evento participarán deportistas peruanos que vienen destacando en sus respectivas disciplinas. Los últimos ganadores de esta carrera, tales como Remigio Guamán y Andrea Morales, entre otros. Además de algunos personajes nacionales. A todos los deportistas nos toca colaborar con un fin de crear más fondos para los que necesitan, vuelvo a decir. Entonces igual mi persona está colaborando, participando a este gran reto que viene el 3 de mayo. El organizador de esta ultramaratón, Gonzalo Rodríguez, se refirió a esta carrera y mencionó que por primera vez en el Perú tendrá un auto llamado Catcher, que al alcanzarte detendrá el kilometraje que es recorrido, pero podrá seguir participando. El carro que ustedes han visto se llama The Catcher, que en castellano quiere decir, el nombre es en inglés, el capturador. Y este carro parte media hora después que todos han partido y sale a 14 kilómetros la hora. Después de 5 kilómetros sube a 15 kilómetros la hora. Después a 16, 17, hasta lograr capturar al último, que es el primero. Asimismo, la medallista de plata en Lima 2019, Bania Torres, invitó a todos a inscribirse para apoyar esta noble causa. Además, el ganador de la medalla de oro en los Parapanamericanos mencionó que esta va a ser una carrera única. Es el único país en el que se va a correr en Latinoamérica y se va a correr a las 6 de la mañana para que tengamos el mismo horario y podamos correrlos todos. Así que están todos invitadísimos y yo estoy feliz de estar aquí y poder apoyarla. Así que los invito a todos a que vengan. Yo creo que es una carrera única, no solo por varios factores. Uno es el formato, que es tú corres hasta donde puedas, no tienes una meta, sino la meta te persigue a ti y sobre todo por el fin social que trae. Todo lo que se recauda se va a buscar la cura de las lesiones de médula.